¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Marcos López! ¡Marcos López, señores y señores! ¡Siento salvado! ¡Siento salvado por el Coyote! ¡El aplauso enorme para Marcos López! ¡Venir desde Brasil! ¡Y ahí está! Rey Mendoza, señoras y señores ¡Ven a la base del hijo de Coyote! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está Ramiro González! ¡Ven a la base izquierda en la puerta! ¡Y ahí está, señoras y señores! ¡Ramiro González demostrando que si Frank conté! ¡El aplauso enorme Ramiro González! ¡El libro del jabalí, señor!